¿Qué es la fotografía de Enel? Yo dividiría, lo dividiría entre los dueños de Enel y los italianos, como ciudadanos italianos. A los dueños de Enel yo lo que haría sería tomar esta fotografía. Mostrársela ahí y decirle, eso fue Coyhaique durante el movimiento social de Aysén del año pasado. Ahí es donde quieren invertir. Ahí es donde quieren construir su represa. Donde todo un pueblo se movilizó en contra del Estado de Chile. Donde un pueblo que ha movilizado a todo el país en contra de la represa a todo Chile. Ahí quieren invertir. Yo creo que ellos en realidad la pensarían dos veces antes de meterse un look acá. Porque para esos megaproyectos que la gente de la región de Aysén no lo quiere. Es más, Daniel Fernández se jacta de decir que hay un 45% en contra y un 45% a favor. De entrada no sabemos dónde sacó esos datos. Parece que los contrataron ellos con una constructora de ellos. Pero ningún proyecto que se plantea como un buen proyecto, un proyecto país necesario para Chile en ese país, se puede sentir orgulloso de tener a la mitad de la población de una región en contra. Entra. Entra. Ahí es donde. Y lo otro sería la ciudad italiana. Decirles en el fondo que la Patagonia es un lugar de los pocos que quedan prístinos, no solamente en términos ecosistémicos y de biodiversidad, sino que en términos también sociales. Donde hay menor contaminación de lo que significan las grandes burbes, de ese modelo de desarrollo que lo ha depredado todo. Protejamos esto. Ayuda a protegerlo. Como dijo en algún momento un activista estadounidense, dijo, porque si podemos salvar la Patagonia, aún tenemos la esperanza de poder salvar el mundo.